Hola, hola mis queridos amigos aquí desde Quito, Ecuador, reciban un gran saludo de Luis Berresueta, corresponsal de Ecoamante B Internacional y quien les habla, Tiara Álvarez, un gusto poder compartir una vez más con todos ustedes, allá, para todos ustedes en Nueva York y hoy estamos desde pleno centro histórico aquí en el Ecuador, con Yo me llamo, la historia continúa, Jimson Rodríguez una gran estrella que está dando unos triunfos espectaculares aquí en Ecuador y también internacionalmente un gusto compartir contigo y una bienvenida muy grande, un cariño muy fuerte desde aquí Muchísimas gracias, estoy muy contento nuevamente de dirigirme a Ecoamante B allá en Nueva York y dirigirme pues a todos mis compatriotas y latinos en esta bella ciudad así es que yo muy contento, muy terriblemente emocionado pues ya que estoy digamos que casi en la cumbre de mi carrera he llegado a conocer ya casi todas las partes del país, así estoy en una gira que se llama la gira La historia continúa con Jimson Jimson Rodríguez en su época dejó ya marcado su semilla y pues yo ahora estoy recopilando todo ese arte que él dejó para continuarlo, muchos dicen que es mi padre pero vamos a averiguarlo Como sí, como te digo, un gusto compartir contigo y conocer un poco más de tu vida artística de tu trayectoria porque a veces decimos Jimson y lo tenemos como un ídolo y no sabemos a veces cómo empezó ese amor por la música Sí, bueno, esto nació desde niño, yo me crié en la parroquia del Cisne en Loja me crié con mi abuelo y mi abuela y pues ella me llevó a la Basílica del Cisne donde ella parte del coro entonces yo me enamoré mucho del canto porque su hermosa voz me la transmitió digo en cierta forma desde el gusto de ir a la iglesia con ella luego a los 14 años aprendí solo guitarra sin necesidad de ningún maestro porque bueno ese era el gusto de tener la música en la sangre y pues de ahí continuó el gusto por la música de diferentes géneros desde ir folclóricas pero siempre yendo al romanticismo así es que yo siempre me identifiqué que música de José José, Leonardo Fabio, Nino Bravo y muchos otros artistas representantes que eran internacionales bueno y en fin así que llegó el gusto también el momento digamos que a la época de la adolescencia de Jimson y bueno o sea mi madre, esta es otra de las coincidencias que mi madre me puso Jimson ¿por qué? porque justamente fue por el artista así son las coincidencias universales de la vida viene este concurso y pues voy como mi nombre original Jimson así es que todo resultó como una sorpresa porque mi perfil leer no era tan internacional así es que recibí el cariño de todo el pueblo ecuatoriano y pues quedé en las dos finales en segundo puesto y en tercer puesto bueno con solamente los votos del pueblo, del país entero así es que yo muy agradecido con todo el país y a todos los compatriotas que están fuera por los saludos que me han enviado vía redes sociales muy muy emocionado claro que sí, una vida muy bonita, una anécdota muy hermosa que de coincidencia tu madre como una fan te pone Jimson y ahora a estas alturas estás con la historia de él con un gran artista ecuatoriano que ha triunfado mucho y tú estás llevando este nombre internacionalmente también pero cuéntanos un poco ¿quién te impulsó a ir a este reality Yo Me Llamo? ¿tú qué sentiste? ¿cómo fue esta experiencia? bueno primero me impulsó el amor a la música porque yo siempre buscaba la plataforma donde darme a conocer para no ser un cantante frustrado yo siempre me encantaba cantar en las peñas, en los matrimonios pero bueno yo sentía que siempre o tenía ese sueño siempre de adolescente de tener un gran público al frente mío y cantar a esa multitud y eso tenía tan enfocado en mi cabeza que lo logré porque realmente buscaba esas oportunidades así es que me presenté la primera temporada de este reality y no pude ingresar como Nino Bravo así es que fui a la siguiente temporada ya pues con mi propio nombre digo ya no es una imitación porque el 80% ya viene de paquete así es que bueno fui y canté lo hice lo mejor que pude y ahí es los resultados llegué dentro de 5 mil aspirantes entramos 35 de los 35 que dan los dos mejores puestos es para mí ya un triunfo muy muy grande claro que sí un finalista muy reconocido aquí en Ecuador eso en verdad esto es un gran triunfo como tú lo dices en tu vida artística sé que también tu hija te apoya muchísimo no sé si sea la que más te apoya pero tú qué piensas de esto bueno siempre dicen que la persona que más amas está junto a ti siempre así es que mi hija siempre siempre ha estado junto a mí a pesar de que hasta a veces no estamos físicamente pero siempre nos estamos llamando ella me está averiguando dónde estoy en mis conciertos ella tiene 6 años lo podemos ver en redes sociales en mi Facebook, en Youtube, en Twitter estamos como Ginsof Rodríguez y pues pueden ver las fotos con ella yo voy a veces a conciertos y ven que ella toma mis posiciones las caritas que hace es una bella mi hija siempre me acompaña y cómo ha marcado esto ya en tu vida artística un antes y un después de Yo Me Llamo sí por supuesto porque esto es un yendo a la parte espiritual es una bendición de Dios yendo a la parte ya física a la parte económica ya he dejado mi anterior profesión para dedicarme 100% a la música y pues nada conociendo el país vamos a viajar como te digo ya a una gira internacional en el mes de agosto tenemos una gira internacional por Nueva York España Madrid Barcelona vamos a ir y este proyecto es una primicia para Ecuador nuevamente vea allá en Nueva York vamos a hacer una película de la biografía de Jinso conjuntamente con la mía porque hay varias varias similitudes como el hecho de la vida misma de él él vino de un país extranjero de Corea del Sur también tiene la nacionalidad estadounidense porque tuvo un padrastro que se llama Oderling y aparte de aquello vino acá y se hizo ecuatoriano tuvo su nacionalidad ecuatoriana ¿por qué? porque en sus países eran la segunda guerra mundial no se permitía y había mucho racismo así es que él tuvo que emigrar a calle amables con los extranjeros él se quedó enamorado de este país y se hizo un ecuatoriano más así es que ahora él lo recordamos como un ecuatoriano más pero yo igual o sea en similitudes de vida también tuve algo parecido mi padre tampoco no lo conocí un tiempo yo me crié con mis abuelos mi vida también fue bastante difícil me forjé casi prácticamente solo estudié claro que sí salí adelante claro que sí pero nunca pensé en que iba a ser reconocido a nivel de mi voz de mi canto o de mis sentimientos con el público ecuatoriano entonces esas son las similitudes mi primer hijo se llama Alexander James obtiene su hijo que se llama Alexander también es otra similitud hay muchas cosas que en verdad o sea son sorprendentes él murió por Santa Elena por Allange y yo pienso que esto es una bendición de Dios para aquel personaje que pudo haber hecho muchas cosas más y bueno cosas de la vida de pronto excesos de la vida hicieron que de pronto esta estrella de fuego se apagara muy tempranamente pero Dios da la oportunidad para continuar esta historia la historia continúa con Ginso Rodríguez con Ginso Rodríguez